Antes de ti, no, yo no creía No creían romeos, julietas, muriendo de amor Esos dramas no me calmaban la calma Pero la historia cambió Pero esta historia me cambió Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cómo duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero qué sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, oh no Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, oh no Sin previo aviso, sin un permiso Como sin nada Y ahora tú Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Dicen que lo nuestro es tan solo pasajero Pero qué sabe la gente lo que siento cuando callan Y ahora tú llegaste a mí, oh no Y ahora tú llegaste a mí, oh no Y sin más cuentos apuntas directo en medio del alma Y ahora tú llegaste a mí, oh no 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 Sin previo aviso, sin un permiso Como sin nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero Cuando duele tanto como dientes en el alma Gracias Gracias